Aún para muchos la fibra óptica significa una tecnología de vanguardia, sin embargo se viene estudiando este medio de transmisión desde el año 1950. ¿De qué se trata la fibra óptica? Es lo que nos va a contar Nicolás Balmacel, es estudiante de telecomunicaciones. Gracias por venir Nicolás, bienvenido. Muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, básicamente la idea es comentarle de una forma, un vocabulario sencillo a la gente para que no entiende su caso, qué es la fibra óptica. Contanos qué es. Es un medio de transmisión en las redes de telecomunicaciones en donde la información se transmite en forma de luz. Esta fibra óptica uno por ahí se le imagina el diámetro que tiene, son micrómetros, es un poquito más grueso que un cabello para que se den una idea. Claro, es una cosa. Y uno piensa que es frágil porque es un hilo fino de vidrio y la verdad que sí, es frágil. Es de vidrio el hilo. Claro, pero después tiene un montón de componentes, el cable completo de fibra óptica que es lo que le da la protección mecánica para que ese cable pueda estar al aire libre, digamos, y bien protegido y no que esté en peligro de que se corte o algo así. Es muy maleable, ¿verdad? Es maleable, tiene un cierto grado de flexibilidad, digamos. ¿Y cómo es posible transmitir información en ese suplemento tan finito, tan mínimo? Y bueno, yo voy a explicar básicamente cómo es el proceso. Yo recién les decía que la información va en forma de luz. Básicamente, vos imagínate, un pulso de luz en las comunicaciones digitales significaría un 1 y la ausencia de luz significa un 0. Entonces, el receptor lo que hace en cada intervalo de tiempo va analizando si recibe luz o si no recibe. Y después lo interpreta como unos y ceros y, por ejemplo, recibió un pulso de luz, una ausencia y otro pulso de luz significa 1, 0, 1. Bueno, para el receptor se tiene un significado como, por ejemplo, puede ser una letra A y así van llegando secuencias de 1 y 0 y se va transmitiendo un mensaje. Yo ahora lo explico en forma de letras que es más fácil, pero eso puede ser una imagen, un video. ¿Para qué se está utilizando actualmente en telecomunicaciones la fibra óptica? Bueno, hay un crecimiento, digamos, en el tráfico de datos. Hoy en día cada vez aparecen nuevos servicios de datos para ver series, películas, bastante contenido en señales HD, Ultra HD y cada vez se requiere transmitir mayor cantidad de datos en nuestro hogar. Cada vez se están viendo que los dispositivos que tenemos tienden a conectarse a internet. Hoy en día los Smart TV tenés acceso a internet. Reemplace el viejo cable que se utilizaba antes. Sí, reemplace el viejo cable y, bueno, y todo esto al tener que mandar mucha cantidad de información, los medios que están actualmente cada vez se complica más poder pasar todos esos volúmenes de información y no queda otra que migrar a otro medio de transmisión que sí soporte transmitir toda esa información. Y eso obliga también a que se vayan adquiriendo nuevas tecnologías que sean capaces de transmitir a través de la fibra óptica. Sí, se requiere cambio de equipamiento porque ahora se están trabajando con señales eléctricas, la mayoría de los equipamientos, y en la óptica necesitas todo equipos ópticos que trabajen e interpreten esas señales de luces, digamos, así que hay toda una electrónica por medio. Y también herramientas, porque a la hora de manipular, hacer una instalación domiciliaria de fibra óptica requiere de herramientas especiales para pelar la fibra y poder hacer la instalación en el abonado. Y en el caso de que se corte un cable de fibra, también poder realizar un empalme con una máquina especial. Claro, porque obviamente no es tan sencillo como los cables de antes que empalvábamos con cinta aisladora, quizás. Ahora es un equipamiento muy sofisticado que alinea los dos pelos de fibra con una precisión altísima y por termofusión, fusiona ese hilo de vidrio y queda como si nada hubiera pasado. Comparado con esta tecnología que se utilizaba antes, ¿son todas ventajas las que estamos planteando respecto a la fibra óptica? Sí, la verdad son más las ventajas que trae que las desventajas. La desventaja más grande era el tema de costos. Hoy en día se han abaratado bastante los costos, hasta el punto de que ya el cobre es caro, entonces ya no hay excusas para migrar a esto, digamos. Se está haciendo de a poquito porque es un proceso que lleva tiempo, porque las redes en la actualidad es muy difícil, son planteles ya instalados y lleva tiempo sacar todo lo viejo y poner de nuevo cosas nuevas. Pero estamos en ese proceso. Pero estamos migrando y bueno, hay redes que se les dice redes híbridas, un tramo es de fibra óptica y otro tramo es de cable coaxil. Claro, claro. Este uso que nos está planteando Nicolás de la fibra óptica es un uso, por supuesto, científicamente comprobado, pero digo, así como las telecomunicaciones están utilizando cada vez más la fibra óptica hasta en los aparatos de Navidad, en lo que tiene que ver con accesorios, con decoración también se está incorporando. Sí, tiene un uso también, otro tipo de uso, no solamente para transmitir información, sino cuestiones decorativas, sí, sí, hay de todo. En los arbolitos de Navidad podemos ver fibra óptica, el uso también, digo, a cada vez le encuentran mayores aplicaciones, es muy dúctil en ese sentido. Sí, sí, bastante dúctil. Bueno, buenísimo. Nosotros entonces estamos utilizando la fibra óptica en la universidad, ¿se está utilizando fibra óptica? Sí, yo ahora estaba en un trabajo, digamos, en vincular el pabellón I con la UTI, todo por medio de fibra óptica, y estábamos ahí realizando con los profes del laboratorio, todos en conjunto, realizando el tendido de la fibra a lo largo del pabellón I, para comunicar con el centro de datos de la UNI. Por supuesto, los ingenieros poniéndonos con la vanguardia de toda la tecnología que se utiliza en lo que tiene que ver con las telecomunicaciones. Muchas gracias por todo lo que nos contaste y compartiste con nosotros. No, por favor, muchas gracias a ustedes por la invitación.